El Día del Libro Y como nuestro plan lector de este año trata sobre el mar, la primera actuación va a ser La lectura de una adaptación de la Odisea de Homero Una obra clásica que narra las aventuras de Ulises, por mar y por tierra, desde Troya Donde los griegos vencieron a los troyanos, hasta su tierra, Ítaca Le da a un alumno de cada clase de primaria Yo soy Ulises, hijo de la ERTE, famoso por mi astucia Vivo en la isla de Ítaca, que tiene un monte con bosques frondosos y está rodeada de otras islas No hay cosa más dulce que la patria de los padres Aunque se viva en una casa magnífica, si se está lejos de ella, se echa mucho de menos Pero voy a contarte el regreso a mi tierra, lleno de penalidades Cuando salí de Troya, el viento nos llevó al país de los cicones En donde perdí a varios compañeros Luego una tempestad nos llevó a la isla de los lotófagos Que se llaman así porque comen loto Los lotófagos les dieron a probar a tres compañeros míos el loto Un fruto dulce como la miel y se olvidaron de todo Tuve que llevarlos a la nava arrastrándolos y lloraban porque querían quedarse en la isla del loto Llegamos poco después a las tierras de los ciclos Son gigantes soberbios que no se rigen por leyes y que no trabajan Porque la tierra les da todos los frutos sin necesidad de que la cultiven Viven en cuevas, en los montes y no se relacionan apenas Al desembarcar vimos una gran cueva Entramos en ella, estaba llena de quesos y con muchos corderos y cabritos No había nadie No tardó en aparecer un gigante, un monstruo horrible Con un solo ojo Venían cargados de leña seca para preparar su comida Al dejar la cara en la cueva hizo tal estruendo que nos fuimos todos al fondo, asustados Luego metió todas las ovejas y los carneros que pasaban fuera Y cerró la boca de la cueva con un enorme peñasco Al encender el fuego nos vio y nos preguntó con un bozarrón terrible ¿Quiénes sois? ¿De dónde habéis venido? ¿De dónde habéis dejado vuestra nave? Yo, no confiando nada en ese terrible gigante, no le dije toda la verdad Le conté que éramos amigos y que una tormenta nos había hundido en nuestro barco A chocar contra las rocas de su tierra y que habíamos podido llegar a nada El cíclope, que se llamaba Polifemo, en vez de seguir hablando conmigo Polifemo, cogió a dos de mis compañeros y los devoró Nosotros los contemplamos todos terrorizados Pasamos la noche llorando sin poder hacer nada Al amanecer el cíclope encendió fuego y volvió a devorar a dos compañeros nuestros Hizo salir a su ganado y la cerró dejándonos dentro Entonces se mostró una idea y la puse en práctica Polifemo volvió al atardecer e hizo lo mismo que la noche anterior Me acerqué a él y le ofreció el dulce vino que llevábamos Se lo bebió de un trago y pidió más Pero antes me preguntó cómo me llamaba para hacerme un regalo como huésped el suyo Yo le di a beber de nuevo el fortísimo vino y le dije Cíclope, mi nombre es Nadie y así me llaman todos Y Polifemo contestó cruelmente A nadie le comeré el último Este es el regalo que te hago Acto seguido, el vino había hecho ya su efecto Y el cíclope cayó completamente borracho y dormido Entonces puso una estaca en el fuego y con ayuda de dos compañeros Se la metimos en el único ojo que tenía El cíclope dio un horrendo gemido de dolor que hizo retompar la cueda Y empezó a llamar a grandes gritos a los demás cíclopes Al oírle, acudieron a la puerta de la cueva que seguía cerrada con la enorme roca Y le preguntaron qué le pasaba Polifemo les contestó Nadie me está matando Y ellos, al oírle, le dijeron Pues si nadie te mata es que estás enfermo Y no podemos hacer nada Ruega Zeus que te cure Yo sonreía en que mi engaño había funcionado El gigante Polifemo se había quedado ciego Entonces pensé ¿Cómo nos escaparíamos? Cogí tres carneros de lana espesa y oscura y los até juntos Debajo del carnero del medio até a uno de mis compañeros Agarrado a él e hice lo mismo con los otros Yo cogí el carnero más grande y con más láneima agarra su panza Al amanecer, los animales salieron de su cueva Polifemo los palpaba para ver si nos salíamos montados en ellos Pero no les tocó la panza Cuando estuvimos todos fuera, los até a mis compañeros Y sin hacer ruido volvimos a la nave Al sextimo día de navegación Llegamos a la ciudad de Trigonia Que tenía un puerto protegido entre altos peñascos Los gigantes de trigones empezaron a tirarnos Enormes perruzcos que nos hundían las naves Yo al verlos me alejé lo que pude Solo se salvó mi nave Los demás quedaron sepultados allí Navegando llegamos a la isla Ea Donde vivía Circe, la de las lindas trenzas Una poderosa diosa, hija del sol y nieta del océano Un grupo de hombres crecieron a la isla Y al llegar a la entrada del palacio Oyeron a Circe cantando una bella canción Que les invita a entrar Todos los siguieron menos un híbrido Que se quedó fuera porque tenía algún peligro Los hizo sentar en sillas y sillones Y les iba a comer una mezcla de queso, harina, miel y vino Y echaron las drogas para que no olvidaran todo Luego los tocó con una barriga y los convirtió en cerdos Enseguida los encerró en pocidas Tenían el cuerpo de cerdos, pero el cerebro de hombres Y al verse así empezaron a llorar Se hicieron hecho bellotas para que comieran Euríloco, al verlo todo, volvió enseguida a contarnos la terrible desgracia Quería que huyéramos todos inmediatamente Pero yo le dije que se quedara allí, junto a la nave Porque yo iría al palacio de la diosa madrina Cuando me dirigí allá, me salió el encuentro el dios Hermes En figura de guapo joven y me dijo Tus amigos están encerrados en pocidas En forma de cerdos En el palacio de Circe Voy a ayudarte, te daré un remedio que te salvará de las malas artes de la diosa Tómatelo antes de que ella te dé una mezcla madrina Cuando vaya a tocarte con su larga varita Saca la espada y haz como si la atacaras Entonces, ella querrá ser tu amiga Todo pasó como me había dicho Hermes Cuando guardé mi espada, le dije ¿Cómo voy a confiar en ti si a convertir en cerdos a mis amigos? Púrame que no me vas a hacer ningún daño, seremos amigos Devuélveles a mis compañeros su forma humana Así, Circe salió del palacio y abrió la puerta de la cocina Cuando mis amigos salieron, juntó su cuerpo de cerdos con otra mezcla Y al momento volvieron a ser hombres Pero más jóvenes, altos y gallardos Todos me reconocieron y uno a uno me dieron la mano Éramos emocionados Esa noche hablé con Circe y le recordé la promesa que me había hecho De no retenernos a la fuerza y ayudarnos a regresar a mi tierra La diosa cumplió su palabra y me dijo lo siguiente Te voy a contar los peligros que vas a encontrar para que puedas sortearlos y llegar a tu tierra Primero encontrarás a las sirenas de grandes alas Porque son medio aves, medio mujeres Con sus cantos atraen y encantan a cuantos se acercan a ellas y después los de vos Cantan tan maravillosamente que todo el que las oye se olvida hasta de sí mismo y se va con él Para que no os pase lo que a todos Tapa con cera los oídos de tus compañeros Y si quieres oír su bellísimo canto Di que te atén de pies y manos al pastil del barco Y que no te desaten por más que se lo quita Cuando hayas salvado el peligro de las sirenas Te encontrarás con tus señores más peñazos Uno llega al cielo y está siempre coronado de una novia oscura Ningún hombre podría escalarlo Porque la superficie de la ropa es completamente quinta En medio del peñazco hay una cueva Allí juega y esquila Un monstruo de dulce pies de cortes Seis cuellos larguísimos con seis cabezas Que tienen tres hileras de diablo Tiene la mitad del cuerpo dentro de la cueva Y solo saca la cabeza Y solo saca la cabeza Come delfines y monstruo marino Si pasa cerca a alguna nave Agarra a los marineros y los ejes Al otro lado del mar hay otra enorme ropa En ella verás a una higuera silvestre A sus pies vive Carindis sobre el agua Tres veces al día la echa afuera Y otros tres la absorbe de modo espantoso No podrías liberarte de la muerte Y siempre continuaba anunciándome lo inigioso Al amanecer nos embarcamos Y así ocurrió todo Después de pasar del peligro de las sirenas Y de los dos peñazcos Donde perdimos a muchos hombres Llegamos muy pronto a Trinacria Donde estaban las vacas y las ovejas del sol Hijo de Iperión Les advertí a mis compañeros Circe me recomendó que no nos detuviéramos en esta isla Donde pasan los ganados del sol Pero si lo hacemos porque estamos agotados Tenéis que jurarme que nadie matará ningún animal de la isla Y que comeremos solo la comida que nos dio Circe antes de salir Todos lo juraron Comimos y bebimos lo que llevábamos Y lloramos mucho por los amigos desaparecidos Durante un mes entero soplaron vientos contrarios Mientras tuvimos comida nadie pensó en las vacas y ovejas del sol Pero cuando se acabó me di cuenta de que estaban pensando en el ganado Muy preocupado fui al interior de la isla para ver si encontraba a alguien que me dijera cómo volver a mi patria Cansado de andar me senté y me dormí Cuando volví a la playa mis compañeros estaban asando las vacas más hermosas Porque habían decidido que no había desgracia mayor que morir de hambre El sol a ver lo que habían hecho con su ganado se fue a ver a Zeus El padre de los dioses y le dijo Padre Zeus castiga a los compañeros de Ulises porque han matado a mis vacas A mí me gustaba verlas cuando subí al cielo Y después a volver a la tierra Si no lo haces bajaré al Hades, el reino de las sombras Y alumbraré a los muertos Zeus le contestó Sol, sigue alumbrando a los que viven en la tierra porque voy a castigar a esos hombres Yo haré pedazo de su nave con un atiente rayo Cuando nos fuimos a la mar porque había amainado el viento Empezó una terrible tempestad Y Zeus lanzó un rayo contra la nave y la partió en dos Todos mis amigos cayeron al mar y se ahogaron Yo me agarré a la quilla de la nave que flotaba sola y me dejé llevar por las olas Llegué a la isla de Odilia donde vivía la anifa Calipso que me acogí y me cuidó Pero no me dejaba marchar Tuvo que ayudarme de nuevo el dios Hermes que convenció a Calipso para que pudiera salir de la isla en una balsa que fabriqué Navegué muchos días sin ver tierra y por fin llegué al país de los Feaz Donde su rey me preparó una nave con marineros que me llevaron a Ítaca Y allí la diosa Atenea, hija de Zeus, que siempre me socorre y protege Me ayudó a llegar a casa junto a mi esposa Penélope Mi hijo Telémaco y mi padre Laertes ¡Gracias!